Atreverse es creer en la fuerza de las ideas. Bienvenidos y bienvenidas a Desde la Academia, un programa con enfoque crítico y contingente, con invitados e invitadas que se atreven a pensar un nuevo Chile. Presentado por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Profesionales que transforman el mundo, tu mundo. Resulta esperanzador que el problema del endeudamiento estudiantil ligado al crédito con aval del Estado, CAE, esté en el centro del debate nacional. En la actualidad, más de un millón de estudiantes y egresados de instituciones de educación superior, viven los efectos de una política que se ha transformado en un enorme peso para sus familias, para el Estado y para las propias universidades. Detrás de esta discusión se debe dirimir si la educación es un derecho o una fuente de lucro para el sector financiero. Recuerdo que en 1997, 1998, se empezó a escuchar de la inminente llegada a los créditos Corfo, como una forma de resolver la crisis del crédito fiscal, ese antiguo crédito universitario que era administrado entre las universidades y la Tesorería General de la República. Ese mecanismo estuvo vigente hasta fin del año 2000 y fue reemplazado por el Fondo Solidario de Crédito Universitario, otorgado a estudiantes de universidades estatales, y desde el 2005, por el crédito aval del Estado, CAE, que es administrado por la Comisión Ingresa. Para quienes éramos estudiantes a fines de los 90, era evidente que el crédito fiscal universitario era un mecanismo insuficiente e insostenible en la forma como se definió en 1981, al entrar en vigor la Ley General de Universidades, promulgada en dictadura. Pero también intuíamos que la solución que se estaba preparando incubaba enormes riesgos. La reforma se presentó como la única posibilidad de masificar el crédito y dar acceso a la universidad a quienes no tenían cobertura. Se planteó sin alternativas como el medio de financiar la educación a los estudiantes que no estaban en el Consejo de Rectores. Para los gobiernos de Frey y Lagos era todo o nada, o entraban los bancos o se dejaría todo sin acceso. De financiar la carrera universitaria. Pero nada se decía de las previsibles consecuencias negativas, partiendo de la bancarización de la deuda y la consolidación de un modelo de financiamiento a la demanda vía voucher. Tampoco se hablaba del daño patrimonial al Estado, la concentración de la oferta universitaria privada y la enorme carga que deberían asumir los egresados. Tampoco se estimó el efecto en las universidades, en tanto a vales bancarios del proceso. Pero lo que nadie imaginó es que el Estado haya terminado subsidiando fuertemente a los bancos para asegurar su participación en el sistema. El CAE y las políticas de mercado lograron masificar la educación superior, pero también aumentaron sus costos y progresivamente han devaluado los procesos universitarios mismos, dada la ausencia de una planificación estratégica de la matrícula. Para las personas, el drama del CAE tiene rostros e historias concretas que todavía es necesario visibilizar y comprender en todo su enorme impacto social e intergeneracional. Por eso se requiere una nueva política de financiamiento universitario que debería partir por la condonación de esta deuda. Para eso se deben diseñar nuevos instrumentos financieros capaces de atenuar sus efectos y dar progresividad a la cobertura de este costo por parte del Estado. Esta sería una vía adecuada para inyectar recursos a la recuperación económica post-pandemia y fortalecer el lugar y la función de las universidades las cuales debemos comprometernos en ser cooperadores activos de la función educativa del Estado. Muy buenas noches a todos, a todas. En nombre de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano les doy la bienvenida a este nuestro tercer capítulo de esta segunda temporada del programa Desde la Academia, un espacio de conversación, de discusión que generamos con los docentes y las docentes de nuestra universidad y en el cual cada semana invitamos a un invitado o una invitada de la contingencia al cual invitamos a reflexionar y discutir sobre temas que son importantes para el país. En esta ocasión tenemos el placer de tener con nosotros a Carmen Gers, ella es abogada y diputada de la República. Muy buenas noches, Carmen. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hola, muy buenas noches, Margarita. Muchas gracias a ustedes, al rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, por haberme invitado a este espacio que es de diálogo, de reflexión, en un momento crucial e histórico para la sociedad chilena. Gracias. Muchas gracias a usted. Quiero presentar el panel del día de hoy. Parto por el rector Álvaro Ramis, lo teníamos ahí hace unos minutos en la editorial de esta semana, nuestro panelista estable. Muy buenas noches, Álvaro. Sigo con la presentación Isabel Plaza. Isabel es la coordinadora del Observatorio de Educación en Derechos Humanos de la Facultad de Pedagogía de nuestra universidad. Muy buenas noches, Isabel. Está también con nosotros Gabriela González. Ella es psicóloga y es la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la universidad. Muy buenas noches, Gabriela. Y cerrando este panel, el día de hoy tenemos al profesor Alejandro Zucame. Él es doctor en Sociología y es docente de la Escuela de Sociología y Trabajo Social de la universidad. Muy buenas noches, Alejandro. Gracias. Bueno, y para iniciar esta conversación, quiero dejar con ustedes a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Gabriela González. Gabriela, tu tiempo. Muchas gracias. Bueno, primero saludarles aquí a mi acompañante en este panel, especialmente a Carmen Hertz, a una persona que admiro mucho, admiro mucho su trayectoria, su ardo trabajo y su convicción, digamos, siendo diputada y también en su trayectoria personal. Así que para mí es muy grato, digamos, tener esta oportunidad de plantear algunos puntos que tienen que ver con el concepto de impunidad. No quiero hacer una reflexión teórica al respecto, sino lo quiero abordar más bien desde la implicancia, o mirar este concepto, invitar a que podamos tener algunas discusiones, sobre todo, como decía la diputada, en un contexto que estamos en un momento muy crucial, digamos, histórico, la contingencia, estamos cambiando la carta fundamental de nuestro país, donde justamente se van a instalar ahí unos elementos fundacionales y fundamentales para un nuevo lazo social, una nueva forma de convivencia, ¿no? Y en ese sentido me parece muy importante tener a la vista las implicancias que ha tenido, digamos, en nuestra sociedad, ¿no? En la sociedad chilena y en otras sociedades que han pasado por regímenes totalitarios, por dictaduras, etcétera, donde efectivamente se ha roto ese lazo social, se ha roto una forma de convivencia y en particular en nuestro caso lo que se ha ido entalando es una cultura de la impunidad, ¿no? Para mí, digamos, desde mi reflexión, esta cuestión tiene que ver con que efectivamente esa rotura o ese quiebre en el lazo social lo que hace es que rompe los límites, no rompe, por así decir, las prohibiciones que son fundamentales para que esta convivencia pueda darse en una cultura, digamos, de derecho humano. Nosotros, ¿no? Esa es como un poco mi reflexión es por ahora. Me gustaría mucho escucharla, Carmen, en esa, ¿qué opina usted tal vez de estas elaboraciones? Bueno, mira, muchas gracias, Decana. Yo concuerdo absolutamente que en nuestra sociedad se ha instalado desde hace décadas una cultura de impunidad y de abusos. Y para eso, obviamente, hay que remontarse al golpe de Estado del 11 de septiembre del 73. Ahí es el huevo de la serpiente que además, ¿no es cierto?, es estimulado posteriormente cuando termina la dictadura con la transición que se instala, que evidentemente coopera en forma no menor a esta impunidad, a esta cultura de la impunidad, porque la impunidad, ¿no es cierto?, sabemos que tiene varias dimensiones. La impunidad no es solo la impunidad penal, en la impunidad social, en la impunidad moral, en la impunidad política. Ahora, en Chile tuvimos, durante la dictadura, uno de los proyectos, diría yo, de derechos humanos, de defensa de derechos humanos más potente que haya existido en un régimen de opresión, y que fue el que representó en su momento el Comité Pro Paz, la Vicaría de Solidaridad, después, y otros organismos de defensa de derechos humanos. Tuvimos un potente, potentísimo, ¿no es cierto?, proyecto de defensa. Este movimiento, este movimiento de derechos humanos que lo constituyeron, ¿no es cierto?, los familiares de las víctimas, las organizaciones, los abogados de derechos humanos, todo esto, yo diría que fue claramente, desde los inicios, la primera cara visible de la resistencia contra la dictadura. Fue precisamente el movimiento de derechos humanos. La primera cara visible, ¿no es cierto? Por lo tanto, estaba muy conectado con lo que era el movimiento popular durante la dictadura, más con el movimiento popular, yo diría con la reconstrucción que hubo del tejido social. Estoy remontándome ahí, porque el golpe y lo que viene después tiene claramente, ¿no es cierto?, una connotación restauradora, no es una azonada. La represión no es contra un grupo de militantes, ¿no es cierto?, seleccionados, no. El enemigo es básicamente el movimiento popular que llevó al triunfo de Salvador Allende, detrás del cual hay décadas de lucha, por supuesto, democrática, y es eso que culmina durante la unidad popular, lo que se transforma en el enemigo de quienes dan el golpe, del sector político que avala, propicia, el golpe, y del sector militar que lo ejecuta. Bueno, esa, esa, esa microorganización que se fue desarrollando se, ¿no es cierto?, vuelca en los ochenta en las protestas nacionales. Es cuando el movimiento popular ya se ha reconstruido, ¿no es cierto?, y protagoniza la pobreza. ¿Y qué pasa cuando termina la dictadura? Porque aquí, como te decía, hay que, está anidado la cultura de la impunidad, ¿no es cierto?, en ese intento de destruir el tejido social, y en lo que ocurre cuando el movimiento popular pone término a la dictadura, porque la dictadura no se terminó con un lápiz, no se terminó porque unos publicistas imaginativos y maravillosos hicieron esta campaña del no tan fantástica, no, no fue eso. Es el movimiento popular, no sé, el que le pone término a la dictadura, el que pone el lomo de la resistencia. ¿Y qué pasa con ellos? Quedan excluidos del proceso de transición. Y dentro de esa exclusión del proceso de transición quedó el movimiento de derechos humanos también porque pasamos a ser una molestia. Eso indudablemente que es así. ¿Me entiendes? Porque el proceso de transición más allá de las razones políticas, teóricas que existan, yo soy muy crítica por lo menos respecto al proceso de transición, se basa en lo que a los crímenes de exterminio cometidos por la dictadura respecta en pactos tácitos de impunidad. Porque esa es la verdad. El movimiento de derechos humanos teníamos, te fijas, una gran expectativa precisamente por la fortaleza que yo te hablaba de ese proyecto. Teníamos una expectativa enorme en qué, en relación con la verdad, en relación con la justicia, en relación con la reparación y en relación con la construcción de la memoria colectiva, obviamente. ¿No es cierto? Todo eso fue una travesía dura. Tuvimos la comisión de verdad y reconciliación conocida como comisión RETIC, que es propia de las justicias transicionales, digamos, comisiones de verdad de este tipo. Yo te diría que el archivo de la vicaría fue fundamental, fue el archivo de la comisión RETIC, más allá de las entrevistas que se le hicieron además a las víctimas que concurrieron a la comisión. Pero nosotros esperábamos más. Esperábamos de la justicia transicional, te fijas, justicia realmente, verdad y justicia por el camino que nosotros habíamos recorrido, que era un camino en que habíamos interpuesto miles de recursos de amparo, miles de denuncias a presuntas desgracias, miles de querellas, en que habíamos golpeado todas las puertas del sistema judicial sabiendo que no las iban a abrir, porque sabíamos que íbamos a perder cada uno de los recursos que interpusiéramos. Sin embargo, lo hicimos. Dejamos la huella que sirvió además posteriormente, esa fue la base para poder detener a Pinochet en Londres en el 98. Entonces, ahí se instala una cultura de impunidad. ¿Me entiendes? Se va instalando a lo largo de la transición y para aquí decir a los años 90. En los años 90 no se investigaba nada. Se aplicaba el decreto ley de amnistía tranquilamente. El derecho internacional de los derechos humanos para el poder judicial no existía. No existía. Es algo, pero increíble. ¿Y cuándo se produce la inflexión? Cuando detienen a Pinochet en Londres. Si ahí se produce la inflexión, la primera inflexión de la transición, diría yo, es ahí. Que nosotros, por supuesto, lo vivimos como un triunfo, sin duda alguna. ¿Te fijas? Y ahí es cuando estallan, yo diría, los pactos tácitos de impunidad. Estallan por lo que vivimos todos en ese momento. ¿No es cierto? Los poderes fácticos desatados, ¿no es cierto? desatados y el gobierno desconoce uno de los principios básicos del derecho internacional cuando se trata de genocidio, de crímenes, de exterminos, que es el principio de la jurisdicción universal. Lo desconoce completamente, principio, que lo demás fue lo que acogió a la resistencia antidistatorial por parte de la comunidad internacional durante todos los años de la dictadura. En virtud de ese principio, por ejemplo, fue condenado el gobierno, el régimen militar chileno, año tras año, por la entonces Comisión de Derechos Humanos. Pues bien, se desconoce, se hacen todos los que conocemos, esto se dio hace poco el caso de Pinochet, el local de Patricio Guzmán, que hace una excelente cronología lo que ocurrió, y no obstante que ganamos, ganamos, ¿no es cierto? El llevar a Pinochet ante la justicia internacional, somos derrotados. Entonces, nos roban esa victoria, nos roban una victoria contundente que nos habían dado la Cámara en dos ocasiones y el juez británico de primera instancia. Y comienza todo lo que sabemos a la vuelta de Pinochet, ¿no es cierto? Se hace la mascarada que se hizo desde las 16 enfermedades que, supuestamente tenía, llega todo lo que nos recordamos, llega, resulta que no estaba enfermo, se para, victorioso, en fin, todo este show. Y comienza otra etapa en la cual también está el desastre de los poderes fácticos. Gabriel, ese es el tema. Yo viví y protagonicé en primera fila junto con los abogados del show humano lo que fue ese periodo del desafío que nos echó por los primeros en la caravana. O sea, las presiones que habían para que la Corte que no lo desaforara fueron tremendas. Y esto cambia en el Poder Judicial, cambia por lo que ocurre, por esta noticia mundial, lo que fue, lo que remeció la detención de Pinochet en Londres. y la vergüenza que pasó el Poder Judicial acá, que ya además también, por cierto, habían sido cambiados los principales ministros de la Corte Suprema que, por favor, es decir, conectaron a la dictadura durante todo el tiempo porque esa es la verdad. Entonces, esa impunidad de ese entonces de la dictadura, de la transición, en los 2000 empezamos tímidamente, pero así, apenas, pero empieza ya a aplicarse el derecho internacional de derechos humanos, se empieza a reconocer la desaparición forzada, se comienza a pensar que es posible juzgar la tortura, uno de los crímenes internacionales más repugnantes, pero se comienza, las víctimas de prisión política y tortura pasaron durante toda la transición en calidad de testigo de lo que a otros le había pasado. Es decir, ellos nada, o sea, además no había ni siquiera contención social, los presos políticos y aquí me voy por otro lado, ni siquiera decían que eran presos políticos en sus espacios sociales, los juzgaban, porque había una sanción para eso, no había una acogida, una reivindicación del papel que habían tenido, no, tenían que esconderlo porque si no no tenían trabajo, ya, entonces se criminaliza, ¿no es cierto? todo, se criminaliza a los resistentes a la dictadura, porque la distorsión que se hace, entonces, de la memoria, en el fondo, si tú no tuviste verdad social durante todos estos años, y esto es hasta ahora, tuviste justicia en la medida de lo posible, en la medida de lo posible, el caso caravana, en el caso personal que yo llevo, ¿no es cierto? Hace 48 años que fueron la masacre de la caravana, todavía está en la Corte Suprema la causa, todavía no hay sentencia definitiva, 48 años desde que ocurrieron los crímenes, bueno, no tiene verdad social, no tiene, tiene justicia en la medida de lo posible, reparación, porque no es solo la reparación pecuniaria, sino que reparación en términos de reivindicación, te fijas, de las víctimas, y sobre todo del papel de luchadores sociales y políticos que tuvieron, nada, de verdad, o sea, y así entonces no construyes memoria colectiva y no entregas garantías de no repetición, esa es la verdad, y por eso esa impunidad, te fijas, se conecta con la impunidad de hoy, y porque la impunidad no solo fue penal, como te decía al comienzo, se entregó impunidad política y moral total a quienes propiciaron teorizaron sobre la necesidad del exterminio, lo aplaudieron y lo siguen relativizando hasta el día de hoy, actores políticos todo el tiempo, el primer presidente del Senado a iniciar la transición fue ni más ni menos que Sergio Díez, embajador de Pinochet ante los organismos internacionales en general y en concreto entre la Comisión de Derechos Humanos que sostuvo y sostenía que los detenidos desaparecidos no tenían existencia legal, porque ya no es que no estuvieran detenidos como se nos dijo todo el tiempo acá, no es que Villa Grimaldi no existía como se nos dijo todo el tiempo, no, fíjate, no tenían existencia legal, nunca habían nacido, ese señor fue elegido presidente del Senado, del primer Senado al inicio de la transición, eso te da cuenta de cuál es la atmósfera que se construyó, entonces no es raro para nada que hoy en relación con lo que ocurre con las víctimas de agentes del Estado desde el 18 de octubre del 19, o sea, desde el estallido social hasta ahora, es decir, no, es un escándalo, es un escándalo, tuvimos 40.000 personas detenidas, cifra que no la invento yo, sino que la dio el general director era una de las tantas veces que concurrió a la Comisión de Derecho Humano o Comisión Investigadora en la Cámara, 8.800 denuncias por violencias de todo tipo, o violaciones, o mutilaciones oculares, o golpes, en fin, denuncias, 8.800 denuncias, la fiscalía cierra la mitad de esas denuncias, las cierra, las archiva, no las investiga, y reabre algunas solo cuando hay un informe del Comité de Justicia para la América que es demoledor para el rol que ha cumplido la Fiscalía Nacional en todo este periodo. Entonces, y el Poder Judicial tiene, después vamos a hablar de ese tema, decenas de muchachos en prisión preventiva y agentes del Estado existe uno condenado, uno, de estas 8.000 y tantas tenemos 25 agentes del Estado en calidad de formalizados que 15 de ellos estuvieron en prisión preventiva por 48 horas en sus unidades policiales. Ese es el estándar que se aplica cuando se trata de agentes del Estado y el estándar que hemos visto que se aplica cuando se trata de los presos de la revuelta. Entonces, esta cultura de la impunidad es evidente que está instalada y está instalada y tiene que ver con la falta de memoria básicamente yo diría con que la memoria colectiva no ha habido ninguna política real pública de los gobiernos por dictadura por políticas de memoria reales porque las políticas de memoria no era construir memoriales en lugares por donde nadie pasa que es todo lo que han hecho y que están ahí abandonados y votados la mayoría de ellos y en lugares como te digo inaccesibles o sea que hay que ser una especie de turismo aventura no sé para ir a visitarlos nadie sabe dónde están si quiere bueno esa es la política pública de los gobiernos por dictadura con la excepción del museo de la memoria que es una institución privada que indudablemente cumple y es un museo espectacular bueno he dado brochazos de lo que es entonces ahí está ese es el huevo de la serpiente el que construye la dictadura y el que avala la transición muchas gracias diputada continuamos con la conversación y dejo con ustedes a Isabel Plaza Isabel sí hola buenas noches yo la verdad también estoy como Gabriela muy emocionada de estar con usted Carmen muchas gracias emocionada la verdad es que cuando estaba preparando esta esta conversación con usted me puse a pensar desde qué lugar quería que nos situáramos y hay un lugar que es el que a mí me interesa muchísimo que tiene que ver el de este que cumplimos todos sin saberlos cada vez que hablamos en el espacio público que tiene que ver con el rol pedagógico entonces últimamente hago el ejercicio porque lo escuché por ahí y me gustó esto de buscar no es nada nuevo esto de buscar la etimología de ciertas palabras me van a entender hacia dónde voy porque pensé en la palabra informar y tiene tres acepciones y hay una en particular que me gusta mucho que es la de formar la de perfeccionar por medio de la instrucción y ese es el rol que me gustaría al que me gustaría invitarle en este momento aunque usted siempre lo ha cumplido yo creo que es uno de los roles fundamentales que cumplen por ejemplo programas como este y cada vez que usted ha intervenido tanto en el congreso pero principalmente en entrevistas cumplimos cumplimos además este rol formativo sobre todo cuando los medios de comunicación masiva la verdad es que últimamente vemos ya desde hace un rato que contribuyen principalmente a reproducir contenido sin entregar de manera oportuna una información completa sobre los temas que abordan y terminan reproduciendo este formato reactivo al que ya nos tienen acostumbrados las redes sociales entonces a veces me sorprende porque yo que seguido muchas entrevistas que le han hecho veo que finalmente no aprovechan no se sitúan respecto de lo que usted puede entregar sino que ocurre como ocurre con muchos defensores y defensoras de derechos humanos que empiezan entonces a buscar a buscar la forma no es como esta pregunta típica de bueno los derechos humanos y qué pasa con los derechos humanos de Cuba y qué pasa con no es como esa contra pregunta que en realidad está lejos de buscar brindar información a la población sino que lo que busca es entrevesar la información confundirla y desde ahí entonces me gustaría que abordáramos el tema de la ley de indulto a los presos y presas de la revuelta y aquí yo creo que estamos todos y todos bastante formados sobre el tema pero estoy pensando en las personas que nos van a escuchar así que la idea es partir desde lo más desde lo más elemental así como usted situaba algunas cifras que sabemos que hay entiendo cerca de 77 presos y presas que hay cerca de 150 personas entiendo que están que están en sus casas en arresto domiciliario total que hay más de 40 presos que llevan dos años esperando juicio justo llama la atención que ya lo sabemos la mayoría de esos casos para la mayoría de esos casos no hay pruebas concluyentes respecto de los hechos que se les atribuyen como crímenes a diferencia de casos como los que donde se había involucrado Claudio Crespo quien dejó ciego a Gustavo Batica o Patricio Maturana quien dejó ciego a Fabiola Campilla por poner dos ejemplos emblemáticos dentro de muchos otros de ellos si se tienen pruebas de sus responsabilidades en estos crímenes y yo pienso frente a eso y a como se instala el debate este debate poco formativo pienso que percibe la ciudadanía y la ciudadanía creo que percibe primero que la protesta es un crimen y que protestar siempre va a traer como consecuencia la represión y segundo que el actuar de carabineros está legitimado por el Estado que para carabineros sí hay un debido proceso y que además su actuar es una respuesta lógica a la protesta eso es lo que yo creo que este país refleja continuamente y esto sería entonces la naturalización de la violencia que emana desde el Estado justificada entonces por una supuesta defensa o autodefensa donde la ciudadanía seríamos los enemigos y yo eso encuentro que es terrorífico terrorífico que es como se ha instalado también a raíz de todo lo que usted nos acaba de exponer entonces ¿cómo desmontamos? ¿cómo desmontamos todas estas creencias? ¿cómo explicamos en concreto? ¿cómo informamos las razones por las que los presos y presas de la revuelta y estos 150 personas con arresto domiciliario tienen derecho a la ley del indulto que es algo muy básico de lo que nunca se habla ¿no? ¿por qué tienen derecho a esta ley del indulto? considerando además y esto usted también lo ha dicho en otras ocasiones que el gobierno no se ha creyado contra nadie por saqueos o por violentar a estas pymes de las que de palabras solamente no se dedican a defender pero en los hechos hacen poco ¿cómo desmontamos? ¿cómo explicamos este derecho? esa es la primera pregunta tengo otra si hay tiempo para hacerlo esta sería mi primera pregunta bueno mira pero por cierto el papel digamos de los medios hegemónicos es feroz en relación con los presos de la revuelta se plantean te fijas cuestiones que son muy elementales por ejemplo son presos políticos entonces sale todo un coro ¿no es cierto? dice no no son presos políticos porque presos políticos son solo los presos de conciencia ¿cómo explicas tú que los llamados presos de conciencia o sea de partida es un elemento es un concepto que ya mira después de la revolución francesa que está establecido que el pensamiento no delinque por así o sea entonces hoy el concepto de preso político tiene una serie es muy complejo y tiene una serie de elementos que no son solo legales son políticos y son teleológicos ¿en qué sentido? en el sentido que es preso político aquel individuo ¿no es cierto? o individua como se dice ahora bueno individuo aquel individuo ¿ya? que impugna el orden político de una manera independientemente de los bienes jurídicos que se ataquen ¿ya? que generalmente es la propiedad pública o privada pero que el marco en el cual se da y esto tampoco lo digo yo o sea lo dice la doctrina penal ¿me entiendes tú? los penalistas penalistas conservadores estamos hablando de Jiménez de Azúa por decirte personas personas ahí está la esencia del delito político que es una impugnación del orden establecido y eso es lo que ocurrió el 18 de octubre evidentemente el estallido social es una impugnación al orden establecido y cuando nosotros se presenta y se elabora esta ley de indulto que puede tener imperfecciones técnicas si ninguno de nosotros pretendemos que no tiene elementos propios de la amnistía claro que los tiene es probablemente por una razón histórica que no se le quiso llamar amnistía bueno cuando decimos que un elemento básico que ahí se miente también es que sean personas que fueron detenidas en ese contexto del estallido por eso se establece una fecha precisa que es desde el 14 de octubre hasta el 7 de diciembre ahí ese es el marco y de personas se dice que hayan sido imputados o sea sometidos a investigación o estén condenados por una serie de delitos porque siempre a los presos políticos a aquellos que impugnan el orden político y no estamos hablando de una dictadura estamos hablando de impugnar el orden político en democracia por supuesto que es lo que ocurre acá el orden establecido en democracia eso digamos eso te fijas es algo también además que se ha distorsionado y se pretende con que la delincuencia en general que azota al mundo está representada por aquellas personas que van a ser favorecidas por la ley de indultos eso es lo primero a mí cuando fui a la entrevista de Chile y le hicieron impresionantes las preguntas que me hacían los periodistas entonces es insólito ya ya de partida es esto enseguida te fijas que se trata como estaba diciendo de delitos que señala la ley y que son los delitos que se imputan a los presos políticos a estos presos que impugnan el orden político se les dice que hicieron daño a la propiedad privada que receptaron artículos que hicieron barricada claro si todas esas cosas se hacen cuando se impugnan el orden político obviamente y los saqueos respecto al tema de los saqueos efectivamente no hay nadie condenado por saqueo sino que por hurto pero ¿a qué iba yo? es que aparte de que estaba muy precisado de quiénes son te fijas porque siempre incluso en dictadura a los presos políticos en que el Estado los persigue políticamente se les imputa a dar delitos a los presos políticos que uno defendía no decían el señor está preso porque usted piensa de tal manera no le inventaban le creaban evidencia ley de control de armas maltrato de obra a las fuerzas armadas en fin ley antiterrorista que se usó muchísimo y en este caso acá en Chile se usó la ley de seguridad interior del Estado por ejemplo básicamente en el caso o hurto saqueo la ley de seguridad interior del Estado es una ley evidentemente persecución política entonces lo segundo es que cuando el Estado ejerce su acción punitiva con claro sejo político estás por supuesto digamos a ver tomando de rehén a personas que son presos políticos que es el caso que nos ocurre a nosotros con los presos en la revuelta porque ¿qué es lo que se hace? se les aplica una normativa mucho más rigurosa que al resto que al resto de la población mucho más rigurosa después se ha usado la prisión preventiva como un castigo político anticipado porque esto es lo que ha pasado con la prisión preventiva fíjate que son delitos que a veces tienen asignadas penas que son bajas que son de baja intensidad y sin embargo todos ellos han sido ¿no es cierto? sometidos a prisión preventiva o a medidas cautelarias o sea en el mejor de los casos a riesgo domiciliario y después de eso además tenemos eso se le aplica una norma mucho más rigurosa se usa indiscriminadamente la prisión preventiva como castigo anticipado eso es absolutamente se les tiene además a los presos de la revuelta en un escenario sanitario que es brutal que se conoce poco pero que informes te fijas del equipo sanitario del colegio médico te dice el 98% de los muchachos estos de los presos de la revuelta han contraído alguna infección por ejemplo derivado de chinches o de piojos o de sarna el 98% haciendo un paréntesis digamos sobre esta situación en la cual están y además de eso lo otro que ignoran los medios o simplemente los soslayan o no lo saben los periodistas es que el caso a caso es que el juez determina si esta persona si fulanito detenido en el marco del estallido social imputado por daños a la propiedad pública por ejemplo o por barricadas esa persona y que ha estado en prisión preventiva durante dos años se le puede o no se le puede indultar lo determina el juez no lo están determinando nosotros el juez caso a caso determina si concurre o no concurre los requisitos para que esta persona y además la práctica Isabel ha demostrado la cantidad de jóvenes que han salido en libertad absueltos después de estar casi dos años en prisión preventiva ayer está el caso de los que fueron involucrados en el incendio de la comisaría en Quilpue entonces se alteran las evidencias fíjate que el único caso de homicidio frustrado que hay sin lesiones que está cumpliendo en este momento una condena es un trabajador de San Antonio del puerto San Antonio ¿sabes tú cuál es la evidencia en la cual se basó en primero la formalización de la prisión preventiva después la condena en el parte de la policía de investigaciones que dijo que había visto en los ojos del trabajador ánimo homicida es una cosa insólita o sea ánimo homicida y eso es aceptado por el poder judicial entonces ¿me entiendes tú? por los jueces garantía ahora porque son toda gente joven entonces es una cosa clasista ¿me entiendes tú? tremendamente clasista la acción persecutora es criminalizar efectivamente la protesta y detrás de eso está la concepción que está en el ADN de esta sociedad y en particular de las fuerzas armadas y en particular de carabineros cuando resguarda el orden público que el manifestante es un enemigo el manifestante es un enemigo y al enemigo se le puede hacer de todo ¿por qué? porque la auxilia de la seguridad nacional sigue siendo el marco en el que nos movemos en el que se siguen moviendo las fuerzas armadas y además somos un país que todavía se necesita permiso para reunirse en virtud de un decreto que dictó en dictadura de un decreto promulgado en dictadura en que hay que pedir permiso para no reunirse entonces y toda una se juega con los conceptos se distorsiona todo esto es así es por eso que yo creo que hoy cuando decía el momento y que creo que vamos a cambiar todo esto porque esto es lo que nos harán impuestos no se han impuesto en forma abusiva todo en todos los ámbitos de la vida el abuso el abuso a la mayoría de la población y esta es una forma más de abuso seguir en esta en esta conversación pero antes los invito las invito a que hagamos un pequeño intermedio y regresamos con la segunda parte del programa este es el taller de introducción a cerámica y la idea es pasar por distintas técnicas constructivas siempre enfocándolo desde un área en donde puedan desarrollarse en el lado artístico o en el lado utilitario es empezar a abrir el mundo de todas las posibilidades que este oficio tiene en la cerámica como en cualquier oficio se requiere práctica y se requiere realmente enfrentarse a este oficio desde el amor es vivir yo creo que los oficios desde la pasión y el respeto que estos tienen y merecen bueno estamos de regreso en este segundo bloque conversando con la diputada Carmen Gers y antes de continuar con la conversación con nuestros panelistas quiero invitarla a un espacio que hemos definido como o le llamamos más bien las definiciones de en este programa y es invitarla a hablar sobre algunos temas contingentes pero con algunas respuestas cortas a preguntas muy precisas pueden ser muy contingentes esa es la idea y conocer su opinión y sus pronósticos porque primero queremos partir con eso pensando en que ya estamos a poquísimos días de las elecciones presidenciales juéguesela por un por un pronóstico lo hizo antes Maya Fernández lo hizo Fernando Ati la semana pasada ¿en qué orden cree usted que van a llegar más allá de lo que usted quisiera sin duda van a llegar los candidatos presidenciales al menos los cuatro primeros luego de la primera vuelta? yo creo que Boric va a estar en primer lugar segundo no estoy no estoy muy 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 segura pues creo que va a ser Castro porque Sitchel está claramente hundido lo tiraron en la cadena y Jasna Proboste pudiera no sé cuál va a ser la situación en todo caso tenemos a partir de hoy un congelamiento de la elección presidencial Gabriel Boric está positivo por lo tanto todos los candidatos salvo Sitchel que es el único país del mundo yo creo que hay un candidato que está fuera del país es una cosa insólita bueno pero no Sitchel Parisi claro están todos en cuarentena porque Gabriel dio positivo bueno pero creo que ese va a ser el orden creo que va a ser Gabriel en primer lugar y creo que con una votación bien contundente ese es mi pronóstico independientemente digamos de lo que se está instalando la idea de Castro como algo que tiene mucha fuerza lo cual bueno no importa bueno revisaremos ahí cuán cerca estuvo de los resultados finales sistema de gobierno es uno de los temas que hoy día se está discutiendo en la constitución ¿qué sistema de gobierno creo que usted que Chile necesita cuál es el más adecuado para el tipo de país que somos? yo creo que es que es difícil la cita pero creo que es un semipresidencialismo no estoy clara de que el parlamentarismo pueda funcionar está muy lejos de la historia política institucional que también tiene que ver presidencialismo así como el que tenemos ahora de ninguna manera pero un semipresidencialismo hay que podría ser algo adecuado se ha hablado mucho este último tiempo de que Chile cambió hace ya más de un año y de Chile Chile es distinto hoy día y se está remeciendo la convención constitucional remeciendo uno de los de los de los símbolos más grandes de estas formas de relacionarnos en Chile que es la constitución ¿qué cree usted que es lo que Chile hoy día debería cambiar? ¿qué es lo que le parece más urgente dentro de todos los cambios que quizás necesitamos y cuál es su expectativa a partir del trabajo de la convención constitucional? Mira yo creo que la constitución que va a ser por primera vez en los últimos 48 años vamos a suscribir un pacto social porque ni siquiera podemos hablar de nuevo pacto social porque la constitución de Pinochet no fue ningún pacto social bueno ahora vamos a escribir un pacto social y yo tengo altas expectativas a pesar de que te fijas de toda la campaña demoledora que ha habido contra la convención creo que las demandas los reclamos ¿no es cierto? que fuimos testigos a partir del 18 de octubre que haya sido aminorado por la pandemia o no en fin pero todos esos reclamos que tenían como patrón común el abuso independientemente de las reivindicaciones que fueron ciento eso sigue estando ahí o sea cuando te dicen mirar que se instaleó el miedo pero la necesidad de terminar con los abusos sigue entonces creo que en la constitución el ADN de esa constitución lo que hay que arrancar me parece a mí de raíz creo es que tú no puedes tener una constitución funcional a un modelo de desarrollo eso que se ha dicho 20.000 veces a un modelo económico ¿no es cierto? eso eso es lo que tienes que arrancarlo básicamente y a mi juicio hay cuestiones que son fundamentales que tienen que ver con la soberanía real de los recursos naturales de verdad de verdad no es sólo pagar dos puntos más de Royal que de parte de las transnacionales y otra de las cuestiones que para mí son fundamentales es el término del abuso que significa el ahorro forzoso y que los salarios pasen a ser intangibles intangibles o sea el salario no se toca bueno eso es muy largo para explicar pero es crear esto que se habla tanto y se dice el Estado Social de Derechos y los derechos no son una lista de supermercados son mecanismos que garantizan la protección y el ejercicio real de esos derechos eso básicamente mira la convención es mi esperanza la constitución es lo que nos da el marco y todo lo que se va a elegir ahora el gobierno y el parlamento va a tener que ser acompañador de esa convención muchas gracias fundamentalmente diputada y continuando con la conversación dejo con ustedes al profesor Alejandro Zucame Alejandro tu tiempo yo me voy a referir a un tema que ya tocó refería a la ideología de seguridad nacional pero voy más atrás en este momento se habla mucho de la refundación de Carabineros una especie de volver a la institución a sus carriles y propósitos iniciales que habrían sido desvirtuados por la masiva violación a los derechos humanos que se han ido acumulando en el tiempo y últimamente por el tema de la corrupción y otros factores en el último tiempo también se ha conocido la existencia de un grupo paramilitar llamado capitán Hernán Trisano en la Araucanía Carabineros se fundó el año 1927 un año después de la muerte de Trisano que también era llamado el búfalo vil chileno para que se vayan un poco imaginando Trisano comandaba el cuerpo de vigilantes de la frontera que es el antecesor directo del cuerpo Carabineros el escritor Jorge Lara en 1936 destacó la figura de Trisano como la de un servidor público ejemplar ocupado únicamente del bien común este etos de servidores públicos ocupados del bien común parece haber orientado inspirado el desarrollo de Carabineros en el tiempo al menos como en el papel sin embargo Trisano era hijo de padres italianos vinculados con la nobleza héroe proclamado de la guerra del pacífico y también pacificador de la Araucanía más bien parece transmitió la ideología de un otro ajeno y enemigo que se ha expresado en diversos momentos en su historia reciente como todos lo sabemos en contra del movimiento popular y que hoy se aprecia con su tenitidez en el odio profesado por el cuerpo al pueblo mapuche y los jóvenes en particular entre otros actores particulares la pregunta que le hago es en este escenario ¿no? ¿puede ser alterada esta ideología criminalizadora y excluyente refundando simplemente una institución como esta o bien habría que pensar ¿cierto? en otra institución ¿qué piensas usted? Alejandro profesor yo creo que el problema central de las fuerzas armadas y de orden y ahí obviamente carabineros de Chile en gran lugar es la no subordinación al poder civil esa es la realidad no hay una subordinación real y esto tiene que ver además con la manera como se construyó la transición todos los ministros de defensa de la post dictadura todos ahora yo estoy en la comisión de defensa y es insólito son una suerte de portavoces de las fuerzas armadas no no son el poder civil a quien los comandantes en jefe y el general director de carabineros son ordenados no él es el portavoz de lo que los comandantes en jefe anhelan aspiran desean y creen como son se han reformado los portavoces y los subsecretarios en los subportavoces digamos los subportavoces de las fuerzas armadas esta falta de subordinación indudablemente ha llevado a la luna fiscalización de todo el aparato de finanzas de las fuerzas armadas y esta es la por supuesto de donde surgen estos megafraudes tanto en carabineros como en el ejército porque no se fiscaliza fíjate que el contralor general de la república citado al congreso y preguntado sobre las numerosas formas de gestión de adquisición de compras que el ejército tenía incluso después que se eliminó la ley reservada como la fuente de financiamiento fundamental de las fuerzas armadas dice que tal la cantidad de mecanismos de adquisición de compras por ejemplo que tienen que es absolutamente imposible para la contraloría fiscalizarla toda y cada una de ellas porque está lleno de resquicios por los cuales se van colando las formas que terminan en la apropiación indebida de fondos fiscales son múltiples y aquí lo hemos visto desde que se apoderan de los gastos reservados hacen trampa con los pasajes ¿no es cierto? se quedan con la caja chica en la cuarta división del ejército imagínese se hace una suerte de estafa piramidal entre los oficiales y suboficiales y sabe de dónde sale la plata para resarcir esta estafa piramidal de lo cual fueron víctimas ellos es porque ellos armaron la estafa piramidal de los recursos públicos que se les da al ejército y se les empiezan a inventar comisiones fantasmas comisiones de servicios viajes aquí todo era para resarcirlo de la estafa piramidal de que fueron víctimas que ellos crearon así era el manejo y esto hace dos años hace dos años entonces en cara a dinero se da por supuesto exactamente lo mismo no el ministerio del interior nunca que depende de carabineros nunca sabe las comisiones investigadoras de violaciones de derechos humanos que han habido son múltiples desde el estallido del 18 de octubre hasta ahora además de la comisión de derechos humanos permanente pues bien el subsecretario del interior el ministerio del interior nunca sabe nada no saben nada te repiten lugares comunes cuando tú preguntas sobre los protocolos de carabineros no controlan entonces cuando tú les dices que hay un patrón de conducta por ejemplo en carabineros de Chile de criminalizar la protesta y de violentar físicamente a los protestantes porque hay un patrón porque no es posible que un capitán de carabineros tuvo una idea en la ducha en Iquique y otro capitán de carabineros tuvo la misma idea en Coyhaique es raro ¿no es cierto? entonces claro utilizan las mismas escopetas de esturio disparan a las cabezas de los manifestantes todos al mismo tiempo como si fuera una especie de magia entonces no no hay patrón de conducta es así ¿me entiendes? no hay este este es el punto crucial y al ser este punto crucial y al estar lo que decía yo hace un rato internamente la doctrina de la seguridad nacional como el marco ideológico en el que se siguen moviendo en el que se siguen moviendo las fuerzas armadas y carabineros de Chile es decir no hay por dónde porque siguen como decía yo antes era el adversario político era un enemigo al que había que eliminar en dictadura había que exterminarlo hoy día el manifestante es otro enemigo al cual tú lo puedes mutilar al cual le puedes disparar no solo escopetas antidisturbios sino que después te puedes tirar bombas lacrimógenas a la cabeza puedes hacer lo que quieras ¿no es cierto? puedes en fin es decir agraviar al manifestante porque el manifestante es un enemigo y eso es y en la araucanía el pueblo mapuche es un enemigo entonces ahí hay esas nociones y por supuesto que la modernización de carabineros es una cosa ridícula y la refundación claro yo necesitaba una policía nacional que ojalá tenga o sea una fuerte conducción civil y obviamente subordinada por completo si además está la majamama que hay en este país que se le olvida a la gente que ni más ni menos tienen el monopolio de las armas entonces cuando estamos exigiendo la subordinación al control civil no es por una idea que se nos ocurrió para molestarlos sino que es porque tienen el monopolio de las armas ni más ni menos entonces cualquier democracia decente la subordinación es total y absoluta y nosotros vemos el actuar de carabineros vemos como el ejército delibera cómo sacan comunicados sobre la contingencia nacional y después el ministro de defensa va a lo aval y dice no es que a mí me dijeron antes me mostraron el comunicado y yo encontré que está estupendo o sea tienen espacios de deliberación tranquilamente es que todos los elementos te fijas formadores de la sociedad lo que determina la convivencia social están han sido trastocados en estas últimas décadas en Chile se trastocados la impunidad al final también tiene que ver Alejandro con esto ¿cuál es el mensaje que tú mandas? el mensaje es que hay grupos que tienen privilegios especiales que en la dictadura que el crimen era una norma posible que regulara los conflictos entre las personas eso eso es la impunidad es decir eso ese es el mensaje que manda el crimen la violencia el mutilar el dejar ciega a las personas es una forma de resolver el conflicto así es y eso eso es lo grave lo que nos transforma en una sociedad extremadamente disfuncional yo diría desde el punto de vista de los valores democráticos muchas gracias Carmen Alejandro y para cerrar este este programa del día de hoy dejo con ustedes al rector de la universidad Álvaro Ramis Álvaro muy bien querida Carmen quisiera plantearle el problema que muchos vemos más allá del debate sobre las encuestas y sobre si son realmente certeras o son más bien una construcción publicitaria lo que sí parece existir es una fuerza política distinta a la que ha gobernado durante este gobierno que es este partido republicano la candidatura del señor Kass y lo que eso representa y para muchos el programa del señor Kass viene a consolidar un cambio en lo que se camuflaba bajo un lenguaje mucho más liberal por parte de cierta derecha que ahora con la caída en desgracia de su candidato se ha pasado digamos derechamente a apoyar a este otro bloque o este nuevo partido político que adquiere por lo tanto una gran relevancia vemos eso también en otros países en Brasil el ascenso del partido Vox en España candidaturas de ultraderecha en Francia en Italia incluso en Alemania frente a que estamos a su juicio hay un ascenso de una ultraderecha el mismo gobierno de Donald Trump durante muchos años representó también un giro en la política norteamericana hacia posiciones mucho más radicales que las que normalmente tiene ese país estamos frente a un nuevo tipo de fascismo es correcta esa expresión o esa categoría para denominar a estos nuevos grupos políticos es un movimiento de conservadores radicales o estamos más bien frente a la misma derecha de siempre que ha adquirido un nuevo ropaje que es lo que piensa usted si es un tema complejo o sea sin duda que hay un ascenso obviamente del fenómeno este del nazi de Paine o de José Antonio Cass es indudable no solo que se aglutina la derecha en torno a él hoy día porque Sitch es descartado sino también estaría penetrando con la agenda que ha impuesto digamos en sectores populares el tema de la seguridad ciudadana frente a lo cual nosotros no damos respuestas claras y han atizado el tema de la migración que son los nuevos enemigos los chivos expiatorios de todos que es como clásico ahora indudablemente hay un fenómeno que es global como dices tú Álvaro indudable ahora Trump fue elegido en un contexto distinto un contexto que era muy fuerte de antiglobalización y de una clase trabajadora blanca empobrecida ¿no es cierto? a la cual la globalización no fue mejor para ellos sino que al revés bueno Bolsonaro también fue elegido después de 12 años digamos de gobiernos del PT de que la verdad es que se hizo toda esta campaña contra Dilma Rousseff el Loufea en fin bueno no importa pero indudablemente que hay este resurgir digamos y en Chile en concreto hay dos cosas que yo creo primero no he creído nunca pero no es un problema de creencia sino de convicción de que haya una derecha democrática porque la derecha chilena tal como yo se lo señalaba no ha pasado nunca en la travesía del desierto entonces no ha tenido que democratizarse no ha sido necesario que se democratice porque han seguido siendo actores políticos relevantes y la elite política y la elite sobre todo económica ha sido intocada no han tenido necesidad de democratizarse tú ves el fenómeno de Evópolis Evópolis termina asumiendo las causas más conservadoras y apoya de repente cuestiones que son que coinciden poco menos que con la UDI bueno entonces CAST yo creo que pone al descubierto lo que la derecha chilena realmente piensa creo en general ahora hacen también sus cálculos no creo lo cierto que toda la elite económica apoye a CAST porque saben lo que eso significaría para los negocios no es una buena cosa no es una buena cosa y eso se muestra en que Nicolás Ibañez dice algo como incluso propicia ideas golpistas no es cierto dice no que salga Borges y así les damos un golpe rápido bueno en fin pero el fenómeno está pero creo que aquí aquí en nuestro país yo de verdad siento que hay una estrategia también del terror de inflar indudablemente a CAST por parte de estas encuestas bueno es obvio no es cierto pero eso tiene un objetivo son dos operaciones políticas son operaciones políticas de tratar de instalarlo a él como una certeza y además él como decía le da efectivamente respuesta a algunos problemas más que problemas la seguridad ciudadana no es solo un problema una situación que afecta sobre todo a los sectores vulnerables de manera feroz en las poblaciones y al tema de la migración que es tan fácil siempre atizar los peores sentimientos en la gente eso no cuesta nada el tema anti-migración o el nacionalismo desenfrenado son muy fáciles de atizar y eso hace CAST pero creo que que también hay mucho como te decía de construcción alrededor de de lo que él es hay construcción pero al mismo tiempo creo que refleja lo que efectivamente un sector muy grande de la derecha política al menos piensa y esto tiene además que ver o sea es un neofascismo para mí es un neofascismo si el programa de CAST es algo pavoroso pero cuando tú ves además que los medios no lo arrinconan en los debates ¿no es cierto? como arrinconan a otros como arrinconan a Jadwe por ejemplo como trataban a Jadwe imagínate tú lo que hicieron con Jadwe en los debates pero es algo grosero en cambio con una agenda con un programa como tiene CAST de corte a mi juicio de verdad neofascista nunca se le arrincona o muy pocas veces que se yo uno que otro periodista ¿no es cierto? bueno Matamala salió con fuerza en sus columnas sin duda pero no hay un hostigamiento permanente a CAST ni una hostilidad permanente expresada para nada y además él se muestra como un señor bueno no sé yo de gran templanza no se fijas tú bondadoso simpático en fin y se va naturalizando esto y esto tiene que ver además con lo que hablábamos al comienzo si el negacionismo que expresa CAST que es un negacionista o sea es un negacionista cuando su jefe de comando dice que a lo mejor los chunas se equivocaron con un crasmo cuando él lo tiene su amigo cuando tiene a Castañer lo tuvo de jefe de comando estuvo en fin es un negacionista del cambio climático o sea es un personaje así o es un personaje del manual del manual de Trump del manual de Bolsonaro del manual de Steve Bannon eso es lo que es es una mezcla de tomar que es lo que hacen de tomar situaciones locales con el manual que tienen a nivel global que es el manual de Bannon básicamente pero creo que debemos tener atención a eso porque estos temas que siempre son como disfuncionales en el mundo progresista que es el tema de la seguridad ciudadana el tema de las migraciones nosotros tenemos que abordarlos y dar respuestas concretas a las incertidumbres que tiene la gente y a las preguntas que tienen sin descalificarlos a eso me refiero sino darle no solo entrar a las causas estructurales que provocan y propician la delincuencia sino también soluciones como comunidad que las vean factibles y las vean reales y eso yo creo que no lo hemos hecho no lo hemos hecho de manera adecuada y Trump puede decir este tipo utiliza parte importante de eso muy bien muchas gracias diputada y agradecemos también la disposición para esta conversación que creo que ha sido muy variada hemos tocado una serie de temas que están interconectados que están vinculados y que tienen directa relación con la identidad misma de la universidad a mí me emociona mucho particularmente cuando Carmen hace un recorrido al origen del movimiento de derechos humanos en Chile y creo que la universidad responde en su origen y en su génesis a ese mismo movimiento y por lo tanto nos sentimos parte también de esa historia y queremos seguir contribuyendo a su desarrollo a su potencia a su capacidad de incidencia y a estar a la altura del desafío que significa defender los derechos humanos en un contexto cada vez más difícil más complejo con actores que parecen cada día colocar más trabas para el respeto a la dignidad de las personas así que muchas gracias también a Isabel a Gabriela Alejandro que han contribuido a esta conversación que creo que ilustra también muchos temas que son transversales a la formación de nuestras estudiantes nuestros estudiantes nada quería agradecerle al rector agradecerle a los profesores a Gabriela a Isabel a Alejandro a ti también por cierto y darles como le digo las gracias nuevamente por estar en este espacio es un privilegio poder reflexionar y debatir con ustedes y efectivamente como bien dijo el rector la universidad es parte integrante de ese recorrido que ha hecho el mundo de derechos humanos en nuestro país sin duda alguna muchas gracias por su presencia muchas gracias a todos los panelistas las panelistas despedimos de este programa también saludando a nuestro media partner del diario electrónico el mostrador que nos permite también llegar hasta sus casas vía youtube y vía facebook live muchas gracias muy buenas noches a todos a todas nos vemos en un próximo capítulo esto fue desde la academia te esperamos en un próximo capítulo descubre más de nuestros contenidos en academia.cl o en las redes sociales de la academia